hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal tal chiquen 8 y a este capítulo 8 si no recuerdo mal del reto de minecraft de conseguirlo todo vale como podéis ver abajo a la izquierda ha aumentado la versión de minecraft a la 1.7.4 no porque porque quisiera sino básicamente porque arregla de fallos digamos del juego de la 1.72 y bueno actualizado porque lo que tiene que hacer en los vídeos anteriores que habéis visto estaban ya grabados ya sé que la 7 4 ha salido al tiempo pero bueno es básicamente para que lo sepáis vale bueno vamos a seguir no venga reto y al lío como ya os dije el capítulo anterior hicimos el huerto vale y os dije que le va a arreglar y lo a poner bonito pues como podéis ver ahí veis lo tengo ya arreglado y puesto bonito ahora vamos a acercarnos para que lo veáis mejor pero voy a esperar un poquitín que se genere mundo vale un poquitito venga vamos para allá vale a ver aquí tenéis lo que viene siendo el huerto ya he hecho en condiciones para que quede bonito lo he hecho con piedra de la buena esta o ladrillos de roca o algo así se llama ahora os enseñaré a hacerlos vale he puesto cubos como podéis ver normales y aquí arriba en las partes de estas de aquí he puesto medios lo que vale o sea cubo de esto cortado por la mitad porque porque como podéis saber como bueno como sabéis los medios lo que se pueden poner tanto en la parte de abajo digamos de un cubo completo como en la parte de arriba vale y se caería hueco flotando si lo ponéis arriba obviamente entonces lo pongo así para que cuando sea de noche no puedan aparecer bichos en esta zona vale para que sepáis que los medios lo que si no ponéis siempre la parte de abajo aquí arriba nunca van a espalda ningún enemigo lo pongo para que no me salga un creeper y me reviente básicamente el pedazo de trabajo que me he hecho aquí no pero bueno por lo demás pues todo igual después usado escaleras como podéis comprobar aquí esto de aquí he hecho son escaleras medio bloque y bloque y un poco de todo vale esto vale recordáis que esto estaba metido un poco para dentro en el capítulo anterior y eso estaba mal vale porque porque hay que poner una escalera aquí tal que así allí abajo también lo mismo y ya la maderita que arriba entonces se quedaría este cubo de aquí abajo libre para poder poner el cubo de agua que falta y ya podéis poder darle a hidratación digamos a esta zona de aquí para que podáis plantar cosas pues dicho esto ya ya veis que lo he arreglado todo ahora os voy a enseñar todo lo que he gastado porque ya sabéis que yo no hago trampas vale me he hecho esta basura aquí lo he hecho también de piedra porque si lo dejara de madera lo que sea sabéis que esto veis saltan estas cositas que salen volando y si toca la madera pues se va ardiendo entonces puesto esto así para que no pase dicho esto aquí puesto un cofrecito para que veáis que todo esto es lo que he gastado para hacer todo para coger materiales y demás y hacer lo que viene siendo el huerto automático y esto de aquí vale es lo que he hecho es lo único que he hecho los hachas o sea este hacha que está aquí y parte de este como podéis ver los tengo así porque he cogido un montón de madera de la jungla vale he cogido un estaco 2 no acuerdo y ya lo vais a ver entonces lo primero voy a hacer es quitar todo esto con las espaldas he cogido un montón de arena vale para que si me hace falta cristal lo que sea no tener que pararme y a buscarle demás y no tenerlo ya preparado para que lo podáis ver rápido bolos dicho esto esto para que veáis que luego trampa lo tiramos a la basura veis tal que sí vamos a ver queda este y queda este y ya como podéis ver no tengo absolutamente nada no hago ninguna fullería no cojo nada del creativo ni nada de nada vale lo hago todo a mano un coñazo sí pero es lo que hay que más esto iba a enseñar a ver aquí está bien he cogido todo esto de madera estos casi dos stacks en toda esta tierra para aguantar tierra perdón arena y bueno esto lo que es la piedra y demás que básicamente recogido para hacer todo eso cogí de más porque como podéis ver tengo un montón ahí y vamos a quemar aquí piedra para poder hacer lo que viene siendo nuestra nuestra entrada a la mina que lo vamos a hacer hoy vale los ladrillos estos como se hacen pues se quema piedras y como estáis viendo veis y ahora os da esta piedra que tenéis cuatro en el momento que tengáis cuatro seis así así uno dos tres y cuatro veis con cuatro de estas son dan cuatro ladrillos de piedra en la piedra buena por decir alguna manera veis con lo que he usado para hacer el huerto y lo que es la basura vale pues entonces vamos a esperar que se haga un poco como hace falta voy a coger de aquí menos uno todo esto yo creo que bastante de agua no que más para un momento esto de aquí también mientras que picaba la piedra y demás he conseguido todo este hierro y estos dos de oro vale para que sepáis lo dejado así para que vierais que no se fue ya día que no tengo más ni nada simplemente lo que he cogido vamos a hacer que me arrolla puestos y esto aquí también a ponerle esto listo vamos a coger todo esto 4 de aquí 8 de aquí hacemos así 25 no sé si me va a dar pero bueno vamos a dormir se está haciendo de noche y vamos a empezar a hacer lo que viene siendo nuestra entrada a la mina y lo que es la mina en sí vale en el siguiente capítulo pues ya la tendré mejor hecha y demás para que veáis que es bonito y eficiente esas cosas vamos a comer primero nada y dónde vamos a hacer nuestra gran y maravillosa mina pues la voy a hacer aquí no os he visto está mirando así alrededor y la mejor zona la verdad es nada más salir de la casa a mi izquierda porque para tenerla cerca no quiero una mina muy lejos entonces me hace falta materiales pues la tengo al lado de casa voy un momento cojo lo que sea y vuelvo y así ustedes no tenéis que verme picar todo el tiempo y demás porque puede aburrir o sea bastante la verdad que haga un capítulo vale pero que lo hagan 20 capítulos como que no voy a quitar todo esto porque es que es porquería que estás medio macho y me da coraje la verdad aquí tengo esto aquí un momentillo un lagazo ahí de carga y otro por ahí venga ya está vamos allá a ver estas dos arenas las voy a quitar pero de tierra que diga arena al otro y listo y aquí vamos a hacer nuestra entrada a la mina voy a poner un aquí mismo 1 2 aquí mismo porque aquí voy a hacer lo que es la bajada vamos a poner todo esto así no me voy a entretener mucho en esto chicos vale solo suficiente una oiga lo he puesto demasiado ahora sí esto lo vamos a dejar así y bueno más o menos podríamos poner ahí el techo va a estar muy justo no vamos a poner medio bloque ahí arriba chicos si yo lo veo no va a hacer falta más al final a ver menos mal que dejo aquí haciéndose bastante además y tenemos 24 más yo creo que con esto ya ya está hecho vamos a ver vamos aquí ahí ahí aquí 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 un poco aquí y vaya uno aquí ahí vamos con una puerta si queramos hacer medio bloque vale chicos a ver bueno en verdad con seis me dará no lo sé vamos a probar chicos a ver si con seis es suficiente creo que no me va a faltar me cago en la leche a no 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 si se uno dos tres cuatro cinco y seis ojo magnífico chicos y te he hecho un crack vamos a poner la antorcha aquí para que no se vea aquí dentro para que no se vea al entrar y quede más bonito vamos a poner antorchas pues no se vea aquí no ahí no me gusta vamos a poner la esquina mejor para que quede alumbrado que no vamos a hacer una puerta en un momento y empezamos a hacer la bajada a la mina vale chicos esto es rápido y veloz tengo madera encima las puertas ya sabéis se hacen tres y tres así y ahí tenéis una puerta vale muy sencillito y muy fácil vamos a sortar esta piedra que no hace falta ya y vamos a poner lo que viene siendo la puerta en su sitio aquí vale si está bien esto de aquí queda feo no vamos a arreglar si vamos a poner piedra también en un momentillo necesito sólo 323 y listo ahora sí que sí vámonos para abajo a ver haremos aquí venga fuera 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 y 123 listo vale vamos a hacer lo que viene siendo la entrada a la mina vale chicos entonces esto es cavar para abajo básicamente siempre cavar de dos en dos vale aunque luego tengáis que tapar por lo que sea una de las filas que cabéis pero siempre siempre cavad de dos en dos es muy recomendable porque es porque puede que haya baja bajo lava y os queméis si picáis todo recto en una misma fila vale donde con cuidadito lo podéis hacer bien así que aprovechamos estos boquetes que estamos haciendo aquí vale para poner antorchitas y así tener luz picamos aquí un poco aquí la verdad a ver ahí de ahí y listo y vamos bajando 3 1 2 3 vale de momento parece que está bien esto debería de poner loca y así queda más bonito pero bueno ahora de momento vale chicos vamos a dejar así ya con el siguiente capítulo cuando entréis estará esto arreglado y así no pierdo tiempo que es la cosa hoy ahora estoy llando estoy llando va a ser bien chicos espera de espera a ver ahora que se me ha olvidado hacer escaleras chicos y que si no como voy a subir y si me voy abajo del tirón no queda feo a ver vamos a gastar estos 10 tipo de madera bueno vamos a hacer todo esto y vamos a haciendo escaleras como pues se hace así todos los palitos que podamos ponerlo más todo ahí está y para hacer escaleras de mano se ponen tal que así vale tenéis tres veces muy sencillo cuánto necesitamos pues tenemos que bajar hasta la altura 10 u 11 o sea que bastante yo diría que todas estas y sobran pues no hace falta más y va a sobrar antes y decía yo en fin vamos a hacer el resto y ya está poco a ver 45 pero me hace falta un poco más pero bueno a ver en qué altura estamos hasta más la altura 70 hace falta muchísima más macho a ver vamos a coger 6 más venga total poco más poco menos no hay que gastar ya no chicos a ver ahora si hacemos esto esto todos estos palitos hay más escaleras ahora sí nos van a sobrar segurísimo pero por lo menos vamos ya sobre seguro vamos allá ahora sí que sí podemos ir bajando tranquilamente falta algo aquí está en la escalera aquí mismo fuera el cubito y vamos a ir poniendo las escaleras y aquí aquí vamos a ir subiendo aquí otro aquí otra para poder salir para los lados vale chicos seguimos bajando lo que está ahí está no olvidé la escala era muy importante chicos si queréis subir y salir luego una vez acabado de bajar la tabla con todo no lo olvidéis muy importante a ver una dos y tres y picando tres en tres vale así aseguráis que no que no haya problema luego por aquí haciendo falta una antorcha vamos a poner ahí, escaleras, y seguimos picando hacia abajo, 1, 2, 3, vale, 1, 2, 3, escaleras, y seguimos bajando, venga, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vale, 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 de momento, chicos, vamos bien, ahí va haciendo falta otra torcha, no está mal, que altura vamos, la altura es la letra Y que está ahí a la izquierda, vale, chicos, como podéis ver, ahí pone X, Y, Z, F, veis, pues la Y es la altura, estamos en la altura 52, vale, tenemos que bajar hasta la altura 11, vale, chicos, venga, eso se ve dándole el F3, el F3 sale esto, y si le dais otra vez, pues se quita, vale, para que lo sepáis, venga, seguimos bajando, a ver, 2, 3, vamos allá, es un poco coñazo, pero vale la pena luego, al final, vale mucho la pena, chicos, ya veréis, voy a seguir, 2, 3, venga, esto, esto y esto, y al final yo creo que lo mismo, hasta me quedo sin escaleras, con la tontería, oh, que bien, esto es lo mejor que puede pasar, que he encontrado una cola natural, aunque puede ser que es la que había debajo de mi casa, vale, no sé si os acordáis, ah, pues no, no es la que hay debajo de mi casa, pero, aquí hay hierro, que vamos a coger, no me hace falta ahora mismo, porque tengo un montón, pero, lo voy a coger en un momentillo, porque, bueno, es hierro, y hace falta siempre hierro, un momento dado, puede que me haga falta, no tenga, y mejor cogerlo en un momentillo, que dejarlo ahí, y este es que no me fío, bueno, se quemó, bueno, ahí se queda, en fin, vamos a seguir haciendo esto, esto vamos a, esta es la que he estado haciendo, ¿no?, pues, esto vamos a cerrar, tal que así, vale, chicos, no quiero ningún tipo de sorpresa, en la bajada, esto lo estoy haciendo precisamente para ir a la altura esta buena, y no encontrarme con ningún bicho, dando por culo, y que me maten, ¿vale?, por eso hago esto así, vamos a quitar esto, vamos a poner una torchilla ahí mismo, y vamos a terminar de construir todo esto, hay un montón de hierro que voy a coger también, por supuesto, chicos, ya sabéis que yo, lo garrapiño todo, lo pillo todo, no me dejo nada, vale, ahora sí, vamos a cerrar aquí, que me queda, que me queda, esto, 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 y esto, vale, tenéis cuidado con lo de las cuevas, como podéis comprobar ahora, si no hubiera ido de dos en dos, hubiera ido de uno en uno, pues hubiera caído de, en la cueva, y no me hubiera dado, bueno, si hubiera sido una cueva grande, o hubiera caído de alto, me hubiera hecho mucho daño, podría haber muerto, o sea que, cuídate con eso, ¿vale?, siempre de dos en dos, chicos, no vayáis a acabar de uno en uno, que os matáis, ¿eh?, no sé que tengáis mucha suerte, claro, que lo mismo no os matáis, pero yo no me la jugaría, vale, se escucha lava, no sé si la oís, y ya me estoy asustando, no me gustaría encontrarme en mi bajada con lava, porque me sería una putada, tendría que ir redirigirme hacia otra zona, y moverme, en vez de ir directo hacia abajo, vale, 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 que altura estamos ya, en la letra Y, en la 32, ¿vale, chicos?, pues ahora me hay que bajar un poquito más, tres, uno, dos, tres, escaleras, siempre, nunca olvidados de ello, uno, dos, venga, ya queda un poquito, chicos, es un poco coñazo esto, sé que estáis viéndolo, y algunos se aburrirán un poco, pero es que es necesario, y así os enseño cómo se hace una mina en condiciones, es que esto es así, no hay más, ¿vale?, mirad el lado positivo, luego cuando vaya a buscar materiales, pues ya no os tendréis que comeros más como yo pico o nada, ¿vale?, seguramente si encuentro diamantes por ahí abajo, lo que sea, lo dejaré, no lo picaré, para que lo veáis en el siguiente capítulo, lo que vaya a hacer, iré un momento y diré, pues mira, encontró la vida y diamante, y lo picaré delante de vosotros, para que veáis que no hago trampa ni follería, ¿vale?, como siempre, vamos, venga, ya tiene que quedar poquito, ¿no?, uy, esto es grava, odio la grava, en serio, la grava es lo peor que ha inventado en Minecraft, chicos, aunque es fácil de picar, por suerte, con la palita, iremos más rápido, ¿qué altura vamos ya?, y 14, mira, ya casi estamos, chicos, 14, esto hace 13, y esta hace 11, ya hemos llegado, ¿vale?, esta, chicos, a ver, que lo mire bien, no, es una más abajo, ¿no?, sí, es una más abajo, esta es la 12, esta es la buena, esta es la 11, ¿vale?, ahora sí, estamos en la altura 11, chicos, y esto, básicamente, es donde hay que picar, da igual en la dirección, pero esta es la altura perfecta para encontrar diamantes, ¿vale?, entonces vamos a hacernos aquí un hueco, mediamente decente, para poder trabajar y esas cosas, y poder respirar un poco, y no estar aquí agobiados, pero bueno, vamos a ver, a ver, todo esto fuera, esto fuera, esto va a caer todo, vamos a poner una torchilla aquí, y vamos a hacer el truquito que os enseñé, ¿veis?, a Dios, toda la, la dedilla esta, ¿cómo se llama ahora, macho?, la grava, leche, no me acordaba, oye, vale, chicos, pues esto es básicamente lo que hay que hacer, ¿vale?, hacéis un hueco para que podáis respirar, podéis poner cofre, lo que queráis, ¿no?, pero bueno, lo lógico es hacer esto, y ahora vamos a hacer picar una fila más, y ahora os explico cómo va esto, muy sencillo, ¿eh?, venga, vamos, venga, 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 mira, ahí tenemos ya redstone, ¿vale?, no olvidados de iluminar la zona, por supuesto, vale, ¿cómo se minan condiciones en esta profundidad y se hace una mina bastante bien hecha, digamos, y que de muchos beneficios, ¿vale?, ¿cómo?, pues muy sencillo, empecéis a picar, ¿vale?, aquí, en línea recta, ¿vale?, tal que así. Mucha gente os dirá que lo recomendable es hacerlo de dos, ¿vale?, pero yo recomiendo hacerlo de tres por si por aquí arriba hay algún otro y no lo podéis ver, ¿vale?, entonces todo en línea recta, como podéis ver, he picado un poquito y ya tenemos redstone ahí, ¿vale?, y si sigo picando en esta línea recta seguiré encontrando de todo, ¿vale?, hierro, carbón, diamante, de todo, esto, ¿vale?, cuando os canséis de ir en una dirección, lo único que tenéis que hacer es lo siguiente, voy a picar un poco más aquí, ¿vale?, chicos, y ahora os explico lo que hay que hacer, un poco más solo, esto me sobra de aquí, venga, fuera, fuera, ¿veis?, mirad aquí, hierro, hay cobre, digo, cobre carbón, hay de todo, ¿vale?, bueno, pues cuando os piquéis en una dirección para allá, ¿qué tenéis que hacer?, pues os separáis dos, veis, uno y dos, y picáis en este, y lo mismo, de tres en tres, en esa dirección, ¿por qué?, ahora os lo voy a explicar, porque si vosotros estáis picando por aquí, ¿vale?, digamos que llegáis aquí, la, 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 ¿no?, y aquí, esta pared de aquí, ¿veis?, no hay nada, pero a lo mejor por aquí atrás, en este bloque de aquí, justo aquí, en esta, ¿veis?, que nada más que hay uno de diferencia, a lo mejor hay, yo que sé, hay diamante, y no lo veis porque estáis picando aquí, y como estos paredes, pues no lo veis, y está detrás, pero si así es así, tenéis la posibilidad de verlo, y aparte, todos los minerales, nunca aparece uno solo, o sea, hay alguna posibilidad de que aparezca menos mínima, ¿vale?, entonces, siempre aparecen grupos de dos, tres, cuatro, depende, cinco, depende, el ore que sea, aparecerá un grupo más grande o más pequeño, entonces, si picas para acá, por este lado, pues puedes ver uno aquí, que no se comunica con el otro túnel, y podéis picar los dos, y ya tenéis ahí, esto cogido, pero si hacéis esto así, de dos en dos, y seguís para allá, y otros dos, o sea, venid para acá, uno, dos, mirad aquí, y ahora, y el siguiente, pues es de aquí, ¿vale?, mirad, aquí está lo que acabo de explicar, ¿vale?, fijaos, aquí tenéis tu mantillo de aquí, y este, y este, ¿vale?, fijaos, eh, voy a quitar este también para que veáis bien, ¿vale?, voy a poner una antorchilla ahora, porque lo mismo no se ve muy bien, me he caído, perdón por ello, ahí está, ahora más o menos ya se ve, ¿no?, ¿vale?, ¿no?, venga, pues fijaos lo que decía, veis, picáis aquí, y aquí no veis que aquí hay oro, ¿veis?, pero está aquí, entonces si picáis aquí, pues lo veréis, ¿vale?, así intentaréis que no se os escape casi ningún ore, y como tenéis, pues, infinitamente para donde queráis hacerlo, pues siempre podéis coger un montón de materiales en un momento, ¿vale?, es lo bonito de esto, de la mina, mirad aquí hay un montón de oro, ¿veis?, ¿cómo hacer esto bien?, pues recordad poner las antorchas siempre en un lado, ¿vale?, siempre derecha, por ejemplo, ¿no?, derecha, derecha, ¿por qué?, pues cuando volváis, sabéis que vais de vuelta hacia casa, porque cuando volváis está a la izquierda, ¿veis?, un pequeño truco para que no os perdáis, porque si no ponéis antorchas, o que ponéis donde os vengan ganas, os vais a perder, no, no, parece una tontería, pero a mí me ha pasado, ¿eh?, de verdad que hacerlo siempre así, ¿vale?, chicos, vale, pues he explicado esto, ¿vale?, en el siguiente capítulo, porque yo creo que ya vamos a acabar, ¿no?, a ver cuánto llevamos, pues quedan dos minutillos, bueno, venga, pues voy a explicar esto rápido, en el siguiente capítulo, ¿vale?, cuando lo juegue y demás y os lo enseñe, esto ya estará mucho más grande, ¿vale?, seguramente lo habréis retocado bastante, habrá hecho alguna otra cosilla, en plan mina o algo no se pone madera, ya veréis, algo así, lo adornaré, lo de una manera es bonita para que lo veáis y quede bonito y tal, ¿no?, dicho esto, ¿vale, chicos?, así es como se hace una mina eficiente, ¿vale?, eficiente me refiero a que encontraréis los ores más rápidamente que yendo a buscar por ahí al voleo, en plan voy por aquí, me encuentro en la cueva y entro, ahí podéis encontrar cualquier cosa, pero os voy a pegar un rato, bueno, sin embargo aquí, picando en cualquier dirección, para allá un rato, hasta que os canseis, vais a encontrar un montón de ores segurísimo, ¿vale, chicos?, pues nada, voy a ir para casa y vamos a dejarlo allí en casa, además mirad de noche, esto ya lo arreglaré, o lo dejaré así, lo mismo lo dejo así de dos, con las antorchitas y así no hay problema, sí, yo creo que sí, lo vamos a dejar así de dos, ¿vale?, y ya está, que tampoco importa, taparemos ahí arriba para no caernos, y ya está, si dejáis apretado el botón shift, como estoy yo, ahora veis, no os cae de la escalera, para que lo sepáis, chicos, vamos a quitar este y este, y ese lo vamos a dejar ahí, para no caernos, y subimos, tal que así, listo, salimos de aquí, oiga, mira lo que tenemos ahí enfrente, nada más salir, madre que lo has parido, espero que no me veas, no me veas, no me veas, antes de irme la liamos, no explodes, bueno, adiós zombi, bueno, voy a dormir, voy a arreglar eso, y ya dejamos el capítulo por aquí, ¿vale chicos?, en el siguiente capítulo, pues, empezaremos a hacer en otras cositas, como, no sé, posiblemente, hagamos otro tipo de huerto, lo mismo, hacemos caña de azúcar, que no sé si tengo, por cierto, sí, haremos el de caña de azúcar, para ir preparándonos, para el tema de encantar cosas, ¿vale?, de hacer nuestro encantamiento, y poder encantar, porque no hace falta papel, y el papel se hace con caña de azúcar, ¿vale?, haremos nuestros huertos, ¿qué más tenemos?, un huerto de cacao, también podemos hacer, y poco más, iremos, bueno, sí, de calabazas, también, ya podemos hacernos, bueno, nos tenemos que buscar una montaña, para buscar, y lo que viene siendo nieve, para hacer nuestro muñeco de nieve, cosas así, ¿vale?, chicos, pero este poquito poco, de momento, ya, por temas de materiales, no hay problema, ya cada vez que, en la hora, para que un cabrón de estos que explotan, no, ya cada vez que yo quiera material, diré, voy a buscar tal cosa, y haré los típicos cortes, y así nos aburrí, ¿vale?, y vamos directo al grano, por lo cual, la serie es mucho más rápida, ¿vale?, y tardaremos, pues, en ver los capítulos, en hacer lo que tengamos que hacer, ya poquito a poco, ¿vale?, cuando acabemos esta serie, pues, por lo generalmente, en lo más seguro, empezaremos una de mods, ¿vale?, de una serie de mods, yo que sé, ya veré los que cojo, o los que no, pero haremos eso, ¿vale, chicos?, antes de quitarlo, voy a hacerme un pico, que lo tengo reventado ese, para que veáis que, como os digo, no hago ningún tipo de fullería, unos tres, y es para tengo, pues, listo, además, mira, me queda lo justo, dos palitos, y listo, ya tengo pico nuevo, vamos a soltar aquí, era el oro, que por cierto, no tengo carbón, con uno vale, y aquí, el hierro, y ya me voy a ponerle toma, vale, vale, pues eso, voy a soltar un momento todo, lo dejo todo soltado, y preparado para lo siguiente, esto, vamos a soltar aquí, y este también, tierra, tengo ya un montón, también, no lo tonto, y escaleras, pues fijaos, voy a dejarla aquí, porque está con toda la madera, y demás, voy a soltar las semillas, y comida, todavía me queda, algo por aquí, sí, va a tener problemas, chicos, lo más seguro, es que en el siguiente capítulo, ahora que lo estoy pensando, vayamos a buscar animales, porque no tengo yo, no tengo ningún slide, ¿no chicos? o sí, a ver, sí, vale, vamos a hacer las cuerdas, y vamos a buscar animales, precisamente vacas, para ir coleccionando ya pieles, y preparándolo todo, para que en la zona de trofeos, vale, de momento la mina ya está, ahora lo siguiente, ya son seguramente, la caña de azúcar, el huerto, que lo haremos primeramente rápido, un huerto de estos tontos, ya luego lo haremos en condiciones automático, y demás, pero para empezar, lo vamos a hacer en un huerto rápido, y tonto, vale, para que, que lo hagamos, sea más rápido hacer, y demás, y conseguir bastante papel, para ir encantando cosas, y mientras, después vamos a hacer nuestros huertos, de cada animal, empezaremos buscando vacas, ovejas, ya que las tenemos aquí, y lo dejaremos ya todo, más o menos listo, vale, y poquito a poco, pues ya, a partir de ahora, con la mina ya hecha, ya no hay problemas para buscar materiales, ya iremos cumpliendo, todos los retos, poquito a poco, uno a uno, vale chicos, en los próximos capítulos, iremos poco a poco, haciéndolo todo, pues dicho esto, como siempre, la chica en 8 se despide, desde su canal, y como siempre, si os ha gustado, like favorito, y suscribiros a mi canal, vale chicos, venga hasta la próxima, adiós chicos,